Espera, ¿cómo te llamabas tú? Perdona, no, es que no... Ah, soy Ylenia, Ylenia, encantada. Tú eres la que estás por las mañanas, ¿no? En Maquipelú. Ah, no, no, es otra chica que... Vale, vale, entiendo. Absurdo todo. No, sí, como veis nos llevamos de puta madre. Uy, bueno, sí, como veis nos llevamos muy bien.